Bueno, señora, ya la van a atender, ¿sí? ¿Qué haces tú también? Con permiso. ¿Ya saben quién fue? Señora, estamos trabajando en el... Yo sé quién fue. ¿Quién? Yo sé quién la puede ayudar. Es un tipo extranjero y todo. Esa gente sí sabe trabajar, ¿ví? ¿Qué tanto te contaron mis mensajeros? Empezamos mal, Cholo. Conmigo, a Eregles. ¡Despierta ya, coño, que me duermo! Calmate, calmate. ¿Qué tanto sabes vos? Enviamos paquetes especiales. ¿Empezás a laburar con nosotros o te mando un paquete? Aquí hay lo que un hombre necesita. Mucha carne, mucha cerveza. Y a culitos, muchos culitos grandes. Necesitas la plata, ¿no? No tenés nada que perder. ¡Joder, solo la vida! Eres mensajero también, ¿verdad? Quiero mandar un paquete número tres. Siempre estás pendiente de joder a alguien, se harán jodidos como ustedes. Te mandaron un paquete. ¿Oíste? ¡Gracias! 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 O sea, en bolívares le viene saliendo la mitad, porque cuando usted compra bolívares afuera le sale el doble. Claro, hay más. Lo que es raro, o sea, cuando es más caro hay más, y cuando es más barato hay menos. No, es sencillo. ¿Usted no entiende?